Primera balota 9, segunda balota 3, tercera balota 6, cuarta balota 9, número de la serie 101 es el número de la serie, confirmamos el número del premio mayor 9369 de la serie 101. Despachado a la ciudad de Bogotá y siendo exactamente las 10 y 57 de la noche, invitamos a nuestra gerente de la Lotería del Mila, la doctora Ivana Quijano Barragana, que nos haga lectura oficial del sorteo 4529. Doctora, buenas noches, adelante. Muy buenas noches a todas las personas que nos están acompañando nuevamente en este sorteo 4529 ya acaba el día de hoy, 11 de enero del 2022, frente al cual me dispongo a dar lectura del premio mayor, siendo el número 9369 de la serie 101, despachado a la ciudad de Bogotá. Gracias. Gracias. Gracias.